Con más de 500 participantes se realizó la carrera atlética Quiero Vivir Sano, la cual tuvo su meta en el Paseo Juárez El Llano. La carrera tuvo dos categorías, 5 y 10 kilómetros. Partió a las 8 de la mañana del Llano para recorrer el tradicional circuito, conocido como la Ruta de la Salud. Para la categoría 10 kilómetros, el primer lugar fue para el oriundo de la Villa de Sachila, Abel, y el segundo fue para Jaime Ponce, quien llegó apenas detrás del primero. Cabe destacar que la premiación fue de mil pesos para el primer lugar, 500 para el segundo y 300 pesos para el tercero. La justa pedreste tuvo como objetivo, concientizar a la población para que consuman alimentos saludables, que ayuden a la actividad física y al rendimiento diario. La iglesia adventista del séptimo día, espera que para la siguiente edición, se sumen más deportistas y lleven el mensaje de la alimentación a más personas. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.